Muchas gracias, señora moderadora. Sí, efectivamente, al frente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hay un nuevo equipo. Y ese equipo está muy implicado en todo lo que tenga que ver con León, con el Bierzo y con las médulas. Prueba de ello es que estamos aquí, están aquí conmigo los directores generales de Turismo y de Patrimonio. Bueno, está un técnico fundamental en la Consejería de Cultura, don Francisco, y está también la jefa de gabinete. De manera que es algo verdaderamente significativo. Y no es la primera vez que venimos a las médulas, ni, por supuesto, será la última. Señor alcalde de Carucedo, don Alfonso Fernández, muchísimas gracias por su acogida. Señor consejero de Medio Ambiente, don Juan Carlos Suárez Quiñones, mayor que yo, no en edad, pero sí en gobierno. Señor presidente de honor de la Fundación de las Médulas, don Luis del Olmo. Todos estamos en duda con usted. Su magisterio durante años ha sido un magisterio diario. Y tenga muy claro, sea consciente de que en la Consejería de Cultura lo reconocemos, le estamos muy agradecidos, le estamos muy reconocidos y nos tiene a su disposición. Señor presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, don Gerardo Álvarez Courel, cuyas palabras, las palabras que ha pronunciado hace un rato, yo las asumo, lógicamente, con algunos matices. Siempre hacen falta matices, pero las asumo en su integridad. Usted dice que tendrá que cogernos en distintas ocasiones. Lo va a tener muy fácil con nosotros. Desde luego, con el consejero de Medio Ambiente lo sabe usted mejor que yo. Pero tenga la seguridad de que no va a tener dificultad, ninguna dificultad, ninguna dificultad para hablar con nosotros ni para establecer las reuniones de trabajo o los paseos de trabajo. Porque en las médulas se puede trabajar paseando que sean menester. Señor arqueólogo, señor arqueólogo, que han hecho una intervención tan, me gusta decir, tan tumbativa. Si existiese alguien en esta sala que no tuviese clara la importancia del sistema de canales, etcétera, etcétera, de las médulas, primero, ese alguien no sería yo ni serían los técnicos y los directores de la Consejería de Cultura, pero estoy absolutamente seguro de que si existiera ese alguien habría quedado muy convencido por su exposición. Doña Almudena y don Javier, muchísimas gracias por esa exposición. Medios de comunicación, señoras y señores, hoy es un día de doble celebración. Y esto aparentemente es una paradoja por lo que voy a decir a continuación. De doble celebración porque yo celebro hoy aquí en público la vida y la obra de Raúl Guerra Garrido. No lloró su fallecimiento, eso en todo caso lo haré en la intimidad, pero sí festejo su obra y celebro su obra y su ejemplo ciudadano. Raúl fue un hombre muy comprometido con nuestro presente, con nuestro pasado, para convertirlo en presente y con nuestro futuro. Tiene la medalla del mérito constitucional, la medalla de Alfonso X, el sabio, y es un escritor, ya ven que no utilizo el pasado, es un escritor para siempre. Hay libros sobre el Bierzo, yo pienso en el viaje a una provincia del interior, cuando él vuelve, él es berciano, formalmente nació en Madrid, pero él de corazón era, y por vida y por obra, era berciano. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo, el viaje a una provincia del interior, que curiosamente yo creo que no se ha reeditado, salió, es un libro muy celebrado, pero que no se ha reeditado, y a lo mejor, querido presidente del Consejo Comarcal, nosotros tenemos que hacer algo en ese sentido. Una doble celebración, decía, la de Raúl Guerra Garrido, persona ejemplar y escritor para siempre. Y, obviamente, la del vigésimo quinto aniversario del reconocimiento de las médulas como patrimonio de la humanidad. Y no se ha dicho, pero yo tengo la obligación y la devoción de repetirlo. La incorporación del espacio cultural y natural de las médulas a la lista de patrimonio mundial, el 4 de diciembre de 1997, fue el fruto de una apuesta muy lúcida, pero muy difícil, de años de trabajo, de inversión, de proyectos de investigación, llevados a cabo y financiados por las distintas administraciones competentes y por personas, por personajes como don Luis del Olmo y Federico Mayor Zaragoza, que a título individual cumplieron una función esencial para conseguir que estos valores fuesen reconocidos universalmente. Consiguieron doblar la mano y convencer hasta a los alemanes que no es una empresa fácil de conseguir, porque los alemanes saben ustedes que son verdaderamente pertinaces y a veces se obcecan en sus errores. Y ustedes consiguieron sacar de este hecho. Muchísimas gracias. Veinticinco años más tarde, hoy, contamos con un bien reconocido por la Junta de Castilla y León como monumento natural y espacio cultural. Y este espacio se ha venido dotando por parte de las distintas entidades e instituciones involucradas en su gestión. Lo hemos ido dotando de contenido, discurso patrimonial, de proyectos para su recuperación, para su puesta en valor y acondicionamiento de infraestructuras de centros culturales, al mismo tiempo que lo hemos acondicionado para la accesibilidad de las distintas visitas, la continuidad de las propicciones y estudios, que siguen, es evidente, lo acaban de explicar, que siguen ampliando la posibilidad de interpretarlo. Y los estudios, al final, enriquecen el espacio. Es decir, el espacio tiene unos valores innegables, pero estos estudios hay que reconocerlos en su intrínseca importancia. Y fruto de esta conjunción de esfuerzos es que, al cabo del año, actualmente, contemos con nada menos que 200.000 visitantes. Hay una serie de cuestiones que ha dejado sobre la mesa, con mucha sutilidad, pero también con mucha claridad, el presidente del Consejo Comarcal del Vierto. Vamos a ver, hay un espacio importantísimo, que es Patrimonio de la Humanidad, Ciega Verde, en el que contamos con 4.500 visitas al año. Eso es un problema. Hay que conseguir que a Ciega Verde vayan 200.000 personas. En las médulas ese problema no existe. Existe otro problema, el de rentabilizar esas visitas. Pero las visitas ya las tenemos. Para la Junta de Castilla y León, las médulas es un objetivo prioritario. Es un objetivo prioritario en esta legislatura. Nos vamos a centrar en impulsar su revitalización y su reproyección. Y por eso estamos promoviendo la gestión unificada a través de la Fundación Las Médulas. De ahí que hayamos puesto en marcha una gerencia en la persona de doña María André Vuelta, que es una persona con un currículum verdaderamente espectacular, que tiene toda nuestra confianza y que tiene nuestro apoyo. Ella está elaborando un plan estratégico 2023-2025. Las médulas es la punta de lanza del ecosistema colaborativo que estamos impulsando. Nosotros, el modelo de las médulas es nuestro paradigma. Es el paradigma de una comunidad de organizaciones de carácter local en forma de red descentralizada que articulen el territorio en base a los bienes del patrimonio cultural que aglutinan. Por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, desde la que ostentamos la presidencia de la Fundación, venimos apoyando a la Fundación con una aportación anual y con la financiación de actuaciones arqueológicas de investigación, protección y estudio de los frentes de explotación de la antigua mina y de yacimientos idearqueológicos y de gestión de visitas, difusión y divulgación e internacionalización de sus valores universales. La celebración de este aniversario coincide con una de las mayores inversiones realizadas desde la inclusión de las médulas en la lista de la UNESCO. Serán dos millones y medio de euros los destinados en estos próximos tres años a este territorio. Incluidos en el Plan Territorial de Turismo en Destino, los planes de Puente de Domingo Flores y del Lago de Carucedo. El Plan de Domingo Flores, con un presupuesto de 2.100.000 euros, tiene a las médulas como principal protagonista. Posee la función y el objetivo de hacer del espacio cultural un recurso turístico de primer orden, moderno y sostenible. También, con cuatro ejes de inversión, la recuperación de los canales romanos, lo vuelvo a repetir, a declarar bit, actuaciones de prevención de riesgos meteorológicos, la eficiencia, la eficacia energética, la gestión y mejora digital, y diversas actuaciones que fomenten la competitividad del territorio. En estas cuatro líneas se recogen actuaciones desde la formación digital, el desarrollo de la gastronomía local, la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte de viajeros, la modernización del aula de los canales romanos, Luis del Olmo, el aula de los canales romanos Luis del Olmo, desde todos esos objetivos hasta la introducción en experiencias de realidad virtual. Como ven, ciñéndome a esta última, nos ponemos a la moda, con la moda del metaverso, cosas, tened decir, que farán fablar las piedras, que le dijo Alfonso VI a Ruiz Díaz, según canta el romancero. Y es que queremos hacer del lago de Carucedo y siempre de la mano del medio natural, cuyo consejero el consejero y yo tenemos una relación muy positiva y la seguiremos teniendo y eso se notará especialmente en las médulas y en el lago de Carucedo. Son 400.000 euros los que vamos a dedicar directamente al lago. Ese es el presupuesto de esta última actuación que la va a ejecutar directamente la Dirección General de Turismo de esta consejería. Así se cierra el círculo. Pero como soy hombre de pocos circunlocuios y que me gusta la claridad, tengo que decirles que no conseguiremos convertir este recurso privilegiado que es el entorno de las médulas, no lo conseguiremos convertir en un destino turístico de calidad, respetuoso con su condición de espacio cultural, sin la ayuda y la implicación sin la ayuda y la implicación no sólo de los ayuntamientos que se incluyen en el espacio, sino de todos los habitantes del territorio. Este es un requisito indispensable por el que han pasado otros destinos como este de las médulas y supone una variable clave del éxito. Pero además deberá de ir acompañado desde la dotación de una oferta complementaria. Esto es absolutamente fundamental. La implicación del territorio, de los ayuntamientos, de las personas, el paisaje con el paisanaje, el paisanaje con el paisaje y desde luego hay que desarrollar una oferta complementaria de calidad en restauración y en hotelería, acorde con el montante de la inversión que se va a realizar durante este próximo trienio. En ese empeño, concito, convoco, pido su colaboración a los ayuntamientos y a la iniciativa privada. No irán solo, irán de la mano de esta consejería, como se pondrá inmediatamente de manifiesto con la creación de una línea de ayudas a la instalación de nueva oferta complementaria en lugares donde escasea. El presupuesto consignado, 500.000 euros, supone una novedad en nuestra política turística y se une y potencia a las inversiones antes citadas. Como ven, no hablo tanto de cantidad de visitantes, los 200.000, como de que esto generen rentas que funcionen como palanca para el progreso del territorio. La calidad y la singularidad deben de ser nuestros lemas. Sin ello, nada servirá de nada. La calidad, la colaboración y la unión. Tenemos que caminar juntos y no tenemos que buscarnos unos a otros. Tenemos que estar juntos y quienes están juntos no se buscan porque viven en el encuentro. Nada más y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.